¿Cuánto te paga la lotería de la Florida si usted se gana mil dólares? ¿Cuánto te pagaría la lotería de la Florida si te ganas mil dólares? Hoy lo vamos a saber, hoy vamos a saber cuánto es el descuento que te hace el gobierno si usted se gana mil dólares. Como muchos de ustedes saben, en el día de ayer yo me compré un raspadito como ustedes pueden ver aquí y me gané mil dólares. Pero yo quiero saber cuánto es que me va a descontar el gobierno y yo en este video se lo voy a explicar. Como les digo, ahora vamos en camino a la oficina que está en Miami Lake y yo le voy a ir paso por paso de todo lo que va sucediendo, cuánto nos descuentan, dónde está la oficina. Todo se lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, sí, 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 no se vaya, sigue aquí, sigue aquí. Que seguimos cuando llegue a la oficina. Y aquí llegamos a la oficina de la lotería de la Florida. Aquí estamos, aquí en Miami Lake, aquí tengo el ticket ganador de los mil dólares y aquí estamos llegando. Como pueden ver, el logo de la lotería de la Florida, distrito oficial, aquí está, distribuidor oficial. ¿Ok? Eso está aquí en Miami Lake. Miami Lake, aquí está, en el 14621 Lotería de la Florida. ¿Ok? Yo voy a pagar el teléfono porque en definitiva no sé si yo puedo entrar ahí con el teléfono firmando, pero yo seguiré allá adentro firmando. ¿Ok? Veremos cómo funciona. Aquí me encuentro en la oficina, aquí me encuentro en la oficina, como pueden ver, aquí estoy, y ya veo que tengo que llenar un formulario. Hay que llenar un formulario para usted reclamar el dinero. Dice formulario de reclamación de ganador. ¿Ok? Usted lo llena. Aquí está todo. Ahí están las personas. Y yo lo voy a llenar y seguimos después firmando esto. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Está llenando el formulario. Ya llené el formulario. Este es un formulario que traje vacío, ¿no? Pero aquí tiene, hay dos opciones. Aquí están. Dos opciones. Venga, a ver. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Y esta que está aquí. Donde si usted quiere que le quiten los impuestos. Yo puse que sí. Yo quiero que me los quiten para poder saber cuánto es que me van a quitar. ¿Ok? De todas maneras, si no lo pagas ahora, lo vas a tener que pagar después. ¿Ok? Nada. Seguimos en el proceso. Seguimos en el proceso. Seguimos en el proceso. Que me llamen. Coge un numerito. Allá arriba. Hay otro número. Va por el 6. Yo tengo el 8. Hay que seguir esperando. Ya llené la planilla. Son dos procesos. Son dos procesos donde primero tienes que llenar un formulario. Te atiende a una persona. Verifica toda tu información. Y después tienes que esperar que te vuelvan a llamar para recibir el cheque. No te dan el dinero caso. Si no te dan un cheque. Ahora estoy en el proceso de espera para que me den el cheque. ¿Ok? Esperemos. A ver si escucharon. Llamaron a una persona para darle su cheque. Ahorita me llamarán a mí. Y ya. ¿Ok? Y aquí me entregaron el cheque. Me lo entregaron con los mil dólares. Me lo entregaron por los mil dólares. La otra parte de atrás que no lo puedo mostrar. Tiene el formulario para entregarlo cuando haga los impuestos del año. Quiere decir que no me descontaron nada. Quiere decir que me lo van a descontar cuando haga los impuestos a fin de año. Nada. Este es todo el trámite que hay que hacer aquí en esta oficina. En esta oficina del sur de la Florida. La de Miami-Lade. Donde usted viene a buscar sus impuestos. Sus impuestos no. Lo que usted gana con los taxis. Con los taxis tampoco, Jorge. Con lo que usted se ganó de la lotería. ¿Ok? Nada. Nos vemos, cajero. Cuídense mucho. No se vayan. Mire el final. Mire este final. Ahora mismo voy en camino a la oficina de Miami-Lade. Y le voy a hacer la historia. En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a Northwest 167 Street. De aquí llegamos a la oficina de la lotería de la Florida. Tu lugar de destino está a la derecha. a la derecha. De aquí llegamos a la derecha. El final de la derecha. El final del